En el aire, la actualidad del noticiario número uno de México, Noti AAA. Es indignante la forma en que Fabia Pache salió del escenario de Querétaro por demás alarmante como fue castigada. Por par de malandrines, Billy Boy, su marido y sexy star. Aquí están las imágenes reveladoras, sorpresivas e indignantes que hablan del odio de Billy hacia la que es la madre de su hijo. Esto no debe de volver a pasar. Ya estamos en los preparativos del próximo Magno Evento AAA que posee el galeno del mal, máxima figura de la lucha libre de nuestro país, Dr. Wagner, y que muy pronto sabremos quién será su retador, ya que hoy en Zapopan, Jalisco, arranca la eliminatoria para conocer al retador de este cinturón y participan, señoras y señores, Consentido de México y de impactante personalidad cibernético, el ídolo, permanente La Parca, el gladiador internacional número uno de México, el Mesías, el orgullo de Puerto Rico, el mariscal nipón, Kenzo Suzuki, Electrochoc, el rey de la energía, Chesman sensacional rudo, el Consentido de México, Charlie Manson, Mal, 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 Silver King, el plateado, enmascarado, octagón, ídolo de los niños y máxima figura de la caravana, el zorro polémico él, quien tendrá el honor de ser el próximo retador, estén pendientes. Nos llama mucho la atención en algo sin precedente, en que el licenciado Joaquín Roldán corriera al tirantitos por su desempeño en la pasada función en Orizaba, Veracruz, ya que de forma por demás alevosa participara ayudando a Teddy Hart de la fundación. Dentro del mano a mano que realizar en contra de la sensación, el extraordinario importado Jack Evans. En cuanto el tirantes papá, escuchó la determinación del licenciado Roldán, salió a enfrentar al director general de la caravana estelar y disculpando a su vástago por su actuación, enfrentó al directivo que no cambió su decisión y fue un rotundo no tirantes. No sabemos hasta hoy qué sucedió, pero seguiremos en este caso de manera puntual. ¡Gracias!